Buenas noches profesor, una noche redonda, tu equipo anota las que tiene, maneja el partido, dosifica bien el esfuerzo y me parece que tu equipo jugó como debe jugar, ¿no? Si todos los días fueran así, esto estaría muy fácil, ¿no? No, creo que ni en los peores momentos del equipo es el peor, ni como el de hoy que termina siendo un partido redondo es el mejor. Creo que la virtud tiene que estar en el equilibrio. Es verdad que en lo que es el anímico necesitábamos de un partido y de un resultado como este, pero todavía está el inicio, esperamos que sea el primer día del resto de nuestras vidas en lo que toca jugar, pero todavía hay mucho trabajo por delante. Hay que resaltar todo el trabajo, el sacrificio, la actitud, el sentido colectivo que el grupo ha metido en este juego. Ellos son los principales obreros de esta victoria, de este partido y seguramente van a querer hacer las cosas así, de aquí hacia adelante, pero resalvar que nunca han bajado los brazos, nunca tiraron la toalla y siempre han seguido trabajando y esto es fruto de su trabajo. Profesor, buenas noches. A pesar de la crisis que tuvo el equipo de Nonstar con victorias, fue claro ahorita José Manuel de la Torre, dijo a mí no me interesa la copa, Santos sigue en pie por copa y por liga. Pues qué te digo, estamos en ese... Les interesan los dos torneos todos ustedes, van a pelear. Yo tengo que responder siempre a ese tipo de cuestiones. Es algo muy triste, yo percibo tu cuestión. Estás en semifinal, estás en octava posición dentro de la liguilla, ya me conoces casi hace dos años. Hay preguntas que ya encierran la respuesta. Te gusta que repita, yo puedo seguir repetiendo las cosas. Profesor, buenas noches. En otras ocasiones aquí en esta misma sala has hablado cuando el equipo gana, que no de la mejor forma. Hoy se gana y se recupera el buen fútbol. ¿Esta es una inercia para seguir en el torneo con este buen fútbol que hoy hizo Santos? Pues esperemos que sí. Esperemos que sí. Tenemos condiciones para eso. Esperemos que sigamos trabajando para eso. Pedro, buenas noches. ¿Se está consciente de que el próximo viernes no vas a enfrentar a Guadalajara, sino que vas a enfrentar a otro equipo que te va a exigir? ¿Es muy diferente a lo que hoy se mira? Yo creo que nuestro peor enemigo tenemos sido nosotros mismos. Entonces mi preocupación está en el grupo ahí adentro. Total respeto en relación a los rivales. O sea, será más difícil o no, se verá ahí adentro en la cancha. La respuesta de ellos la dieron hoy ahí y esperemos que la dieran el mismo viernes. Aquí no hay rivales menores, no hay rivales mayores, no hay nada de eso. Al respecto y hay que querer salir a ganar. Fue lo que hemos hecho hoy y seguramente será lo que vamos a hacer hoy. ¿Cómo conservar la actitud que vimos hoy en el campo de hacia ti y a los jugadores? Pues nunca desistir. O sea, un sentimiento de perseveranza muy grande de nunca relajar, nunca te dar por vencido. O sea, eso ha sido nuestra filosofía en este periodo y en los más periodos. Como te decía, ni en los malos momentos eras los peores porque tú sabías eso, seguías trabajando. Ni ahora que tienes un partido redondo pasas a ser el mejor. Hay que seguir trabajando de la misma manera que lo has hecho hasta aquí. Unas veces en el trampolín para salir del bache o lo toman con calma realmente. No hay que tomarlo con calma, pero la verdad es que quien anda en el mundo de fútbol sabes que necesitabas de una victoria y creo que hoy se generan todos los condimentos que tú necesitabas. O sea, jugar bien, saber manejar el ritmo del partido, hacer goles, no sufrir goles. Entonces creo que eso te ayuda, pero si piensas que ya está, o sea, nada más has dado un pequeño paso hacia lo que es el día de mañana. Y el día de mañana en la vida es lo más importante. Lo que ahora terminó, ya se pasa desde el par del pasado, nos da esa almohada emocional, pero si no sigues trabajando, las cosas no van a seguir. Gracias. Profesor, físicamente, ¿cómo sientes al equipo? Te lo pregunto porque la semifinal va a ser prácticamente en muy pocos días y viene el partido de liga contra Tomás. Físicamente están para jugar los titulares en los dos torneos. Yo creo que hay un punto fundamental en lo que lleva a la componente física del juego, que tiene una conexión tremenda con lo que es la emocional. Siempre que tú tienes confianza, siempre que tú estás bien emocionalmente, para mí no me interesa la condición fisiológica. O sea, y además, estando trabajando de dos en dos, jugando de tres en tres días o de cuatro en cuatro días, la única preocupación que tienes es la recuperación física y no la sobrecarga física. Entonces, en ese sentido, también estamos contentos y satisfechos porque lo que ellos siempre trabajan al 100, que son los entrenamientos, les permite ahora estar bien. Y como te decía, es mucho más importante la parte emocional, la recuperación de esa parte emocional que lo que toca a la componente física. ¿Qué te pareció el accionario de Juan Pablo Rodríguez ya en estos partidos que lo has tenido de vuelta? Bueno, es alguien que lo ven como referente, que nos da un tipo de juego distinto ahí en media cancha. Por más por lo que es la experiencia que tiene, la capacidad de interpretar el juego y lo hace bien. Pero tenemos cuatro condiciones que saben hacer las cosas. Creo que también es muy penalizador decir que Ceballos iba a ir en determinado momento cuando jugaran. O sea, tampoco hemos perdido esos dos juegos de Tigres y Morela y lo han hecho muy bien en un parado distinto donde nada más dos condiciones tenían que hacer el trabajo de una línea de cuatro. gente. Entonces, son situaciones distintas. Estamos satisfechos con el regreso de Juan Pablo, satisfechos que haya solucionado el tema de las memorias notorias de su mujer. Ya está con nosotros y una vez más también tiene que ver todo con lo que es el emocional. Pero los demás que han sido llamados, y Rodro, claro, también nos podemos olvidar de él, siempre han hecho su trabajo y siempre están ahí para aportar, sea jugando de inicio, sea estando en la banca, porque es un equipo que está metido, es un equipo que está para jugar un minuto, está para jugar 90 minutos, pero con un minuto, 90 minutos, son para meter todo. Gracias, Pablo. Gracias.